Música Hola, hola, ¿cómo están todos? Pues déjenme decirles que como ya pudieron ver en algunos de los videos pues me encuentro fuera de El Salvador y pues quería mostrarles uno de mis lugares favoritos en todo el mundo se llama Matagalpa, esta bella ciudad me encuentro en el centro quiero mostrarles una de las portales que se pueden ver por ejemplo, por ahí tenemos el Palacio Episcopal uno de los edificios más emblemáticos y enfrente está la Catedral de San Pedro la Catedral de Matagalpa una de las bellezas más importantes con las que cuenta esta ciudad muy hermosa, muy bonito todo lo que se puede ver en este lugar esta es la bella Matagalpa y este centro aquí juntos tenemos el Parque Francisco Morazán pues es uno de los sitios también que mucho he visitado pues todos sabemos la historia de Francisco Morazán el libertador de Centroamérica pues de esta manera también acá en Matagalpa le hacen un bello homenaje con un collar de montaña con esmeraldas de pino hoy celebra sus cien años la reina del café un catorce de febrero la vio nacer nuestro cielo la vio crecer con anhelo reina del septentrion Matagalpa, Matagalpa la perla del septentrion tus paisajes y tu clima no tienen comparación Matagalpa, Matagalpa la perla del septentrion tus mujeres tan bonitas me han robado el corazón linda se ve de mañana con su gran manto de bruma linda se ve con el oro de su imponente sol con el traje de esperanza de sus verdes cafetales da riqueza a Nicaragua la reina del septentrion Matagalpa, Matagalpa la perla del septentrion tus paisajes y tu clima no tienen comparación Matagalpa, Matagalpa la perla del septentrion pues solamente quería mostrarles este lugar y espero que lo hayan disfrutado este es parte de lo que podemos ver y visitar acá en el departamento de Matagalpa en el municipio de Matagalpa acá en la cabecera departamental en el norte de Nicaragua y en el norte de Nicaragua en el norte de Nicaragua